¿Qué es la votación más alta? 9,4% de los votos, según el último escrutinio de hace pocos minutos, se ha contabilizado el 66,8% de la votación. Repito, Keiko Fujimori, 39,4%. Segundo, el exministro Pedro Pablo Kuczynski con el 23,7%. Tercera, Verónica Mendoza con el 17,1%. Y en cuarto lugar, Alfredo Barnechea con el 7,54%. Hay otros candidatos que están más abajo, como el expresidente Alan García y aún más abajo el también expresidente Alejandro Toledo. Keiko Fujimori dijo que el Perú es un país que debe abandonar las peleas, que la gente está aburrida ante las peleas. Lo mismo dijo Pedro Pablo Kuczynski, que ya esta mañana señaló que es oportuno hablar de alianzas. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar en la segunda vuelta electoral? Porque la única manera de que le ganen a Keiko Fujimori sería que hubiera una alianza para superar la votación de ella, que repito, con el 39,4% de los votos podría uno redondearlo. Pero ella tiene el 40% de los votos. ¿Va a ganar Keiko Fujimori? ¿Es posible que los de la otra ala, Verónica Mendoza, puedan dosarle sus votos a un hombre como Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, lo primero que hay que decir es que, nos guste o no, el Fujimorismo se consolida como la primera fuerza política en el Perú en este momento. Y yo creo que eso es meritorio para Keiko en el sentido de que ella ha trabajado durante los últimos 5 o 6 años, de pueblo en pueblo, desde el norte del Perú hasta el sur, los Andes y en la selva también, con comités. El partido, la agrupación política de Keiko, no es una agrupación que ha surgido para estas elecciones. Ella viene trabajando desde antes y tiene comités y bases en todos los lugares. Por lo tanto, ha trabajado durante arduo tiempo para lograr un 40% de respaldo, que es bastante significativo. Lo segundo es que el antivoto, la gente que no quería apoyar el Fujimorismo ni el regreso del Fujimorismo a Palacio de Gobierno en el 2016, no encontró una alternativa. Ese voto, ese antivoto contra Keiko, se dividió en dos. La izquierda, que también está dividida, de Verónica Mendoza y el Frente Amplio, que consiguió un 17% según el escrutinio del 60% de los votos. Y Pedro Pablo Kuczynski, que tiene mucha similitud al plan económico que ofrece Keiko, pero que desde el punto de vista programático de la estructura de su partido, es mucho más débil. Pedro Pablo Kuczynski tiene una agrupación política que está básicamente formada por independientes. No es un partido político como el de Keiko, que tiene bases en cada lugar, en cada rincón del Perú. Por lo tanto, para que Pedro Pablo Kuczynski le gane a Keiko Fujimor en una segunda vuelta, Pedro Pablo tendría que hacer un gran esfuerzo de conseguir no solamente el voto de la izquierda del Frente Amplio, de Verónica Mendoza, conseguir que la propia candidata le endose sus votos, cosa que yo veo muy difícil. Además de eso, tendría que conseguir que gente que está apoyando en ese momento a Keiko Fujimori, es decir, gente del 40% que ha conseguido en esta primera vuelta, se pasen hacia él. Y tiene otra gran dificultad, que es una dificultad bastante subjetiva, que tiene que ver con el aspecto de la personalidad. Los votantes que han elegido a Keiko querían una mujer, una mujer joven y una mujer pragmática. Pedro Pablo Kuczynski es un hombre con una gran experiencia, más que la que tiene Keiko, pero es un hombre de 77 años. Y creo que la edad, que podría parecer que es una cosa secundaria, en este caso, en esta elección, juega un papel también importante a la hora que los electores tomen una decisión en la segunda vuelta. Así que veo muy, muy difícil, va a ser supremamente difícil que Pedro Pablo Kuczynski pueda pasar a ganar en una segunda vuelta, pero nunca se sabe lo que puede ocurrir en el Perú como va a ocurrir en otras oportunidades. Peter Schechter, usted ha sido asesor de muchas campañas políticas en varios países de América Latina y también aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es su lectura de ese resultado y qué cree que pueda pasar? Lo más probable es que Keiko Buhimori gane. Yo creo que la cosa más importante, tal vez para como elección, es que no se heredan los males de los padres. Entonces, yo creo que el Perú demuestra que los votantes y los electores en casi todos los países no consideran que los agravios de los padres necesariamente se ponen sobre los hombros de los hijos o las hijas. Keiko salió fuertísimo de esta primera vuelta, no solo en su votación personal, pero en el Congreso. O sea, hay que señalar muy importantemente que ella prácticamente arrasó en el Congreso con más de la mitad de los votos, con su hermano que probablemente va a acabar siendo el presidente del Congreso, o si no es el presidente, el que pone el presidente del Congreso. Con un mensaje fundamentalmente unificador y no ideológico. Eso me parece también importante dentro de un contexto donde el número dos y el número tres son ideológicos, porque aunque él intente no serlo, Pedro Pablo Kuczynski es visto como una persona de centro-derecha, cuyas opiniones en particular sobre la economía son muy vinculadas a una economía abierta, a una economía más de lo que quieren los países industrializados, con Verónica que es de izquierda, y ella absolutamente ganó convincentemente con un mensaje no ideológico. Yo, en términos de la segunda vuelta, yo nunca digo que los que lleguen el número dos no tienen chance. Sé que tú no dijiste eso, porque yo he visto tantas veces, lo hemos visto en Argentina. O sea, en Argentina Macri, que llegó el número dos, hoy día es presidente de Argentina, cuando mucha gente pensó que todos los votantes de masa que iban a ser votantes peronistas iban a votar para Scioli, y no lo hicieron. Es cierto que en este caso es muy difícil ver cómo Pedro Pablo Kuczynski llega a encontrar 17% de votos para no solo igualar, sino ganar a Keiko. Él necesitaría 17% más algo, y eso es una montaña bastante alta para escalar para cualquier candidato, particularmente para un candidato que es muy sesgado, que la gente lo percibe como muy sesgado ideológicamente. En la editorial del diario La República de Perú dice, lo que han señalado aquí Peter Schechter y María Luisa Rosel, las elecciones confirman las previsiones acerca de las dificultades para la consolidación de una alternativa a la posibilidad de que el fujimorismo retorne al poder. Lo que está claro es que, a pesar de que las elecciones son una muy buena noticia para Keiko Fujimori, es que la sumatoria de las votaciones de los otros candidatos son el termómetro del descontento que hay en este momento con el regreso de Keiko al poder, o con el posible regreso de ella al poder. O sea que, si uno mide realmente el hecho de que están votando los peruanos por quienes eran los candidatos número 4 y número 5, porque el 2 y el 3, en una campaña muy desorganizada, salieron de la contienda, eso realmente mide la preocupación que hay entre muchos peruanos del regreso del fujimorismo. Este triunfo de Keiko es testimonio de la disciplina de su campaña, que es una campaña muy buena, de la fuerza que tiene el fujimorismo en algunos sectores de la sociedad, sobre todo los más pobres, los que están preocupados por el resurgir del sendero luminoso, pero también es una muy mala noticia para los defensores de los derechos humanos, un motivo de preocupación para los mercados financieros que estaban apostándole y están apostándole a Pedro Pablo Kuczynski. Ahora lo que resta ver de aquí al 5 de junio es cómo va Keiko a bailar en la cuerda floja entre tratar de mandar un mensaje de que con ella se restablecerá la seguridad y el bienestar económico que en este momento está en entredicho tras la caída del boom minero, y a la vez que no parezca este es un mensaje que va a regresar el fujimorismo al poder con todo su autoritarismo. Entonces, como ella lleve la campaña en este momento y hasta el 5 de junio, y como se puedan aglutinar las fuerzas de descontento alrededor de un solo candidato, es lo que va a determinar lo que pase en la segunda vuelta. Dos cosas finales. Dos de los grandes perdedores en esta campaña que yo creo que es importante mencionar es primero el presidente actual. Él logró colocar ningún solo miembro de su agrupación política en el Congreso. Es decir, desaparece absolutamente del panorama político el nacionalismo, que es el partido oficial. Y segundo, Alan García, el expresidente del Perú, que había logrado y había hecho todo un gran esfuerzo, por lo menos para mantener su partido en la inscripción, y lo ha logrado con un 5 y un poquito más por ciento, pero que también se dibuja completamente con descrédito y totalmente fuera de la política nacional. María Luisa, ¿quién apoyaría? Yo sé que no lo ha hecho en público, ya en Taumala, estando las cosas como están. No lo sé. Yo creo que ninguno de los dos. Eventualmente yo creo que iría por Pedro Pablo Kuczynski, puesto que ha habido un gran enfrentamiento entre el nacionalismo y Keiko Fujimori. Pero también probablemente se daría cuenta que alguien que perdió tan significativamente no va a decir públicamente. Nadie va a querer ese beso y ese abrazo de la muerte. Entonces yo creo que las chances son que él no dice nada porque nadie quiere que diga nada. Claro, sí.